Efectivamente, en horas de la mañana, personal de la Comisaría Primera, oficial de Capulat, me llama al teléfono poniéndome en conocimiento de que había sido encontrada una persona sin vida dentro de su domicilio y que, a la primera vista, digamos, de la situación, requiere mi presencia toda vez que, como decía, estaríamos ante la presencia de un hecho delictivo, digamos. Se constituye personal policial, específicamente el doctor Dabó, que es el médico de la policía, Alejandro Dabó, personal del grupo técnico, bueno, toda la gente que concurre al lugar, digamos, en el cumplimiento de sus actividades y el doctor Dabó examina y encuentra que la persona tiene signos evidentes de un hecho de una acción de homicidio. Concretamente, se había utilizado un elemento contundente, un pulso cortante, con el cual, prima fase, hay que hacer, ya ordené la realización de la necropsia, en prima fase sería, como está planteada la situación, un homicidio utilizándose un elemento contundente. Se trabajó en el lugar, se recopiló todo lo que fuere huellas, rastros, todo lo que resulta de interés para la causa y se trató de entrevistar a quienes pueden llegar a dar alguna información sobre el particular. Estuve en el lugar, después me vine a dos audiencias con personas detenidas, pero no obstante, en el lugar quedó personal de la Policía de Investigaciones, el oficial Mayal, a quien le requerí la realización de distintas tareas de secuestro junto con la directora o la jefa del grupo técnico criminalístico, la doctora Cadenelli, quien quedaron, digamos, realizando las tareas luego de que el médico ya había revisado a esta persona. ¿Vivía solo esta persona? Por los datos que tenemos, sí. ¿Quién lo encontró? Una persona que llega a la casa, al lugar, llega y se encuentra con el hecho. Es lo que manifiesta, ¿no? Gracias.